Ojalá, repito, no nos equivoquemos en las próximas elecciones y elijamos gente honesta, gente prueba, gente que verdaderamente respete la ley y no integre organizaciones criminales. Me parece que es otra de las falencias de este gobierno, desgraciadamente por improvisado, por gente no razonable, porque usted que me está llamando y otros más, porque usted no debe ser solo varios más, 10, 20, 50 o 100, no sé cuánto más integran el personal administrativo de la entidad que usted me está llamando, tienen esposa, tienen hijos, tienen padres ancianos que tienen que mantenerlos. Entonces no podemos ser indolentes, insensibles, mandando cartitas, ahora que estamos a pocas horas del día del amor, del día de la amistad, mandando cartitas, diciéndole que ya se venció el contrato y chavo, a tu casa. Así no juega el Perú, señor. Ojalá, repito, no nos equivoquemos en las próximas elecciones y elijamos gente honesta, gente prueba, gente que verdaderamente respete la ley y no integre organizaciones criminales, como se ha visto últimamente en el Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad, vemos que hay impresentables en esta institución. Muchos hablan de reorganización, reorganizar, de ratizar, lo llamo yo claramente. No digo que todos son ratas, pero en la gran mayoría sí, son indignos de pertenecer al Ministerio Público. Y hace años que vengo diciéndolo, porque me consta, mis 51 años y meses que tengo de abogado, he podido tratar, conocer con muy buenos fiscales, probos, honestos, pero desgraciadamente en la última jornada, en los últimos tiempos, con el CNM, han entrado bribones, lagartos. A propósito de lagartos, ya se le está achicándole ya él como goza la inmunidad por haber sido Presidente de la República, pero ya debe estar ya con todas las denuncias que vemos, el 3%, 2%, tú firmas y no, no apruebo el contrato, no firma el ministro. Eso se tiene que esclarecer, hermanos oyentes. Qué gusto da ver la conducta prístina, cristalina, diamantina del Presidente Salvador Piñera del Chile. Dos veces Presidente de la República y no tiene ninguna carpeta fiscal, no ha sido condenado, no ha sido procesado. Es el líder de preferencia actual, es José Mujica, el expresidente de Uruguay. Un hombre que estuvo preso por guerrillero durante una década, pero que sin embargo entendió lo que es la libertad, volvió y fue elegido Presidente de Uruguay y entró y salió conforme asumió la presidencia. Él no tenía cuentas en el Gran Caimán, él no tendría damas que la iban a visitar a él y a los 15 días, a las semanas, ya tenían contratos a su favor de ellas para que puedan trabajar en una institución pública. No, nosotros queremos, este sujeto Villanueva que está hecho famoso, el famoso Jaime Villanueva, que viene pues tirándole dedo a todo el mundo, él con tal de no comerse su canazo, está como una metralleta, repartiendo balas contra todos. Esperemos que también se investigue, esperemos que se investigue, corrobore lo que está diciendo para que la ciudadanía esté completamente informada. Acá, desde esta trinchera democrática, de esta hora de la verdad, de esta hora de la justicia, no nos vendemos, no nos hipotecamos. Así que pueden ustedes llamar y expresar si tienen conocimiento de alguna actitud delictiva, de algún funcionario. Para eso estamos acá, para denunciar a los corruptos, a los podridos, a los leprosos morales como los he bautizado yo desde hace 51 años que ejerzo como abogado.